Buenas noches Lo que vamos a hacer es hacer la tercera parte de esta mirada al galope sobre la historia popular argentina del siglo XVI al siglo XIX En la primera clase vimos un poco la cuestión de cómo se conforma la sociedad colonial y las características de lo que llamamos clases populares y ayer sobre todo la cuestión de la crisis de esa sociedad colonial y cómo hay un desafío al orden en el cual también participan fuertemente las emocionales Hoy de lo que me quiero ocupar es de cómo se reconfigura un nuevo orden posterior a la revolución y la construcción del Estado Nacional y un nuevo tipo de economía y sociedad en la cual por supuesto también esa formación hay una participación importante de todo este amplio heterogéneo universo popular ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo de ayer o vamos directo? Bueno Ayer lo que vimos es justamente cómo se descomponía este sistema colonial que el complejo creado por el historia español y lo que ocurre después de la Revolución es que los grupos dominantes de cada provincia que es lo único que resiste la desagregación de la crisis son las provincias, ¿no? ¿A qué me refiero? Creo que el sistema, esa organización revolucionaria que reemplazó al virreinato se desmorona en el 1920 cuando se desmorona la autoridad central y a la vez desaparece la antigua de los pueblos libres. ¿Se acuerdan allá que hablamos de que el 307 casi era una muerte puntual, ¿no? Mientras el gobierno de Buenos Aires, ¿no?, que encabezaba las provincias unidas hasta cuando tú hubieses la invasión de la humanidad para terminar con todas las antiguas dos gobernadores que eran de manera de los pueblos libres, el Camino López de Santa Fe y el Camino de Entre Ríos terminan venciendo al directorio porteño y poniendo fin a esa organización. Con lo cual, entre enero y febrero de 1820, es la rueda final de Antigas y el Hitler, la experiencia del pueblo libre. Y en febrero, es la batalla que se espera en el final de las provincias unidas, con lo cual en 1820 es un gran colapso, por eso muchas veces lo tomamos como el final de la revolución. Porque lo único que queda son trece provincias, ¿no?, porque todavía Jujuy y la parte santa, que se gobiernan, son como pequeños estados independientes y que en cada una de ellas, los grupos dominantes, van a intentar reconstruir una roda, ¿sí? Una roda mucho más chiquita, por el alcance de esos estados, pero que en toda la provincia tienen algunas cuestiones en dos, ¿no? Primero, la voluntad de reincuadrar formas de obediencia, ¿sí? Que en realidad habían sido rogas entre los mismos grupos dominantes, es decir, son los mismos miembros de esas clases altas, pero que también pasaron a desobedecer. Si uno mira la historia de la guerra de la independencia, es una desobediencia, ¿no? San Martín desobedeció a que el gobierno le dice que hasta que a los antiguistas se ha quedado en seguir hacia el Perú, ¿no? Lo cual, hoy es muy bien visto, pero, digamos, no cumplió una orden de sus superiores, ¿no? Las provincias que dependían de otras empiezan a desobedecerlas y autonomizarse de ellas. López y Ramírez desobedecen a Antigas cuando firman un tratado con Buenos Aires después de la batalla se crea sin su autorización. Y así, sucesivamente, bajando a nivel social, los principios de ruptura de obediencia son los que priman y una de las urgencias de las elites es recomponer el principio de obediencia. Y la otra, con ponerlo también a las generatías que, como vimos ayer, en algunos espacios puntuales, fueron seriamente amenazadas, ¿sí? Obviamente, el contexto de finanzas y la guerra de obediencia les da cierta posibilidad de desallarlo, ¿no? Lo otro que todas tienen en común es que todas van a instalar el principio republicano de gobierno, ¿sí? Es uno de los grandes cambios que tiene esta revolución. Como decía en la primera clase, hoy nos parece bastante natural, pero pasar de pensarse como súbdito de un rey a ciudadano de una república, es decir, que la soberanía reside en el pueblo, en el pueblo en el sentido moderno, eterno, que es el conjunto de individuos, más allá de un proyecto que pudiera funcionar como principio, completamente diferente. Es uno de los grandes cambios de la época. Sobre todo porque en ese momento Europa había vuelto a la monarquía de los absolutistas, ¿no? fue la derrota de la polio, por lo cual había esa contraposición entre una mítica revolucionaria, por ejemplo, de Brasil, y el eurocabularismo, ¿no? Lo cual es bastante interesante, hago un paréntesis, no referido a lo popular, porque esas décadas posteriores a la revolución, también en la milioventa, en la milioventa, son las únicas de las cuales hubo como principio, ¿no? Entre los grupos dominantes, no tan europeístas como los que se imponen a mediados del siglo XIX, como horizonte, ¿no? La idea de Europa como faro de la civilización, no hay que seguir. Hay un momento en el cual varios grupos dirigentes pensaban, siguiendo el ejemplo estadounidense, que en realidad América tenía una superioridad en el sentido de que era republicana, por lo tanto era libre, entre el despotismo que posaba sobre Europa. Entonces, América es la Tierra Nueva. Y esto es un fuerte en la convicción republicana que tienen los dirigentes, ¿no? Que no es un republicanismo muy... que molaba mucho la idea de la antigua República de Roma, la idea de la virtud del ciudadano como alguien sobrio y cargado de la cosa pública, ¿no? Que saben que la figura favorita de los dirigentes era Cincinnati, ¿no? Cincinnati era un antiguo, en la primera República romana, un personaje medio mítico, pero histórico, que era un senador que en realidad era un propietario de tierra, estaba con el arado, cuando había una amenaza, él dejaba el arado, se lanzaba a salvar la patria y volvía al arado. Esa es la idea de ciudadano ventuoso, ¿no? Que no le importa lo de que hacerse ni hacerse el poder, salvo para salvar la patria, ¿no? Así que, por ejemplo, a Cincinnati era un gran dictador, pero fue a la patria. Bueno, esa figura de Cincinnati es muy fuerte. A Washington, en Estados Unidos, le decían el Cincinnati, ¿no? Rosas se llamaba a sí mismo el Cincinnati, ¿no? Hay el diario, en todo lo que se llama Cincinnati, ¿no? Y donde hay que decir más la República. Un ejemplo muy palatable de esto, para que tengamos de paréntesis, si van a Buenos Aires al sentiero de Corea, el sentiero público que hubo en la ciudad, ¿no? Que es expropiado de la iglesia, y ven las primeras tumbas, apenas un momento en el seminario, son todas tumbas de los personales que son dirigentes revolucionarios, con el que sabe de la Pancas, el Dorreo, etc. Ninguno tiene una luz en sus tumbas. Son todos sus tumbas los republicanos. Costeros, los únicos que hay son copas, togas, o directamente paredes blancas, ¿no? Que contratan mucho con las tumbas posteriores del patriciado cortero en fin de semana, es decir, en fin de semana que encuentran su poder económico, ¿no? Y van, rivalizan los que tienen tumbas más extravagas, más importante, o sea, estos no, son súper ganancias, más pobres, digo. También lo que importa, y ninguno de ellos no era católico, ¿no? Sí, pero no mostraban su... El almirante grano, que era el rastés, o sea, que era el mundo católico, eso es solo una columna. No importa lo que no era mostrar lo religioso, sino la virtud remunerada. Este es el ejemplo típico del piezo que adquiere el republicanismo, bueno, junto con la fachada de la catedral del pueblo de Buenos Aires, que claramente no se llama católicos, es un templo republicano, ¿no? La idea neoclásica de los templos es la idea de Roma, Grecia, la virtud, la traducción francesa, y todo lo que también lo recuperó, ¿sí? Esto es un poco fuerte a nivel de las elites, pero también perdió, o sea, una idea de donde la república permite una cosa más perillista, obviamente, ¿no? Un poco nación de la nobleza, de cualquier tipo de regadía, ¿sí? Esto es algo que se da todas las provincias, todas las comitinas republicanas, lo cual no era tan obvio, ustedes saben, no tener que haber hecho estos 10 hubo varios planes para establecer una normativa, ¿no? que contentara más a los europeos, ¿no? Pero eso se desforma en 1820, y cada provincia, algunas se dan constituciones, como Santa Fe, otras no, como Buenos Aires, como La Rioja, pero, en todo caso, todas se organizan en un sistema de comunicación de gobierno a través de nombrar legislaturas, y esas legislaturas van a ir progresivamente aboliendo los cabildos de una forma tradicional de la expresión española, ¿sí? Y, además, se fijan por voto, y el voto popular vota la legislatura, la legislatura elige a los gobernadores, ¿sí? Y el vota, bueno, cada provincia toma distintos criterios, pero en buena parte de las provincias neumatenses el voto va a ser bastante amplio, ¿no? El más amplio es el Buenos Aires y el corriente, donde pueden votar todos los hombres libres a partir de los 21 años, es decir, no hay ningún requisito económico para votar, ¿sí? En Córdoba, por ejemplo, sí hay que tener una cantidad mínima de dinero y así, hay variantes, pero en general es un voto bastante amplio, salvo para los esclavos y para las mujeres, no tienen derechos políticos, ¿sí? Entonces, cuando a veces se dice el sufragio universal de 1912, en realidad, es un error porque no es un menino, pero además porque en realidad, como sufragio, para los 21 años, ya existía, de antes, en la novedad de 1912, que el voto sea obligatorio y secreto, ¿no? Porque antes era una toda, mucha gente podía votar, pero un poco votaba, pero en todo caso es interesante que las elecciones en todas las provincias se van a celebrar, ¿no? ¿Por qué son? ¿Por qué? Porque cualquier gobierno necesita la legitimidad del voto para considerarse justamente un gobierno legal, ¿sí? Y esto es una preocupación muy grande, por eso, si bien son los grupos dirigentes con que van, por supuesto, liderar el intento de reconstruir un orden post-revolucionario, en ese orden que hay una participación necesaria popular porque cualquier orden que se construya no se sostiene solamente en base a la fuerza, ¿no? En la típica de cierta legitimidad de los gobernados o de los gobernantes, ¿no? Porque es obvio, si no, ningún sistema se sostiene, incluso una década ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar en estos años posteriores a la revolución, ¿no? Las décadas, digamos, entre 1920 y 1850, por decirlo así, muy apodido. Ahora, obviamente, el intento de reconstrucción de un orden va a implicar una tensión muy grande social entre la arriba y la abajo, ¿no? Porque si los grupos dominan, se intentan reconstruir generarquías y desmovilizar lo que movilizó la revolución, eso va a ser contestado de diversas maneras por aquellos que habían soñado con otras cosas y además por lo que el intento de reconstruir una política también hay algunas prácticas que para las clases populares eran que estaban bien, ¿no? y que ahora se querían modificar. Esto es una generalización muy grande, en cada caso, cada provincia, dentro de cada provincia hay muchas variantes, o sea, si uno empieza a mapear esto de todo argentino y lleva mucho tiempo, ¿sí? porque realmente las variantes son muy grandes, piensas, son 13 provincias distintas, cada provincia hay fenómenos diferentes, de todas formas es un tema importante e interesante, ¿no? Lo que también todas tienen en común es que, bueno, son provincias, no todo el tiempo, pero donde la guerra a lo largo de la primera mitad del siglo XIX va a ser algo bastante permanente, ¿no? guerra internacional, guerra civil, guerra con cifígenas, es decir, pero donde el llamado a las armas es algo bastante frecuente y obviamente los soldados son de un interpopulado y muchas veces van acompañados de sus mujeres, de sus familias, ¿no? La guerra no es algo que solo marque a los hombres, aunque principalmente sí, pero no solamente, ¿sí? Y además el otro fenómeno que es este, es común es que la presencia de las autoridades o de la población va a ser más fuerte que no está antes, ¿no? En el periodo colonial la corona española a veces no me interesaba tanto lo que pasaba a nivel micro, había directivas muy grandes, ¿no? Y las autoridades locales pesaban, pero progresivamente en la época borbónica pesaban más y en la época revolucionaria pesan aún más y después la revolución pesan todavía más porque hay una, digamos, una complementación entre lo que quieren las élites y lo que quiere el Estado, que no son exactamente los mismos, ¿no? Porque, si bien todos los que integran el Estado son parte de las clases altas, la revolución da nacimiento donde sobre todo hoy llamaríamos una clase política, gente que se dedica a la política, el nacimiento de los políticos es ahí, ¿no? lo que en la época algunos llamaban la carrera de la revolución, La sobre el grano, ¿no? No, no, no el grano, hijo de un gran comerciante millonario que se dedica a la política y así como el pobre, ¿no? quiero decir en el sentido de que no sigue los negocios de su padre que se dedica a hacer política. Todos los procesos son políticos, ¿no? Es decir, lo cual implica ser militar y gente, ¿no? esta gente adquiere una sabiduría que después los hace como los que siempre están ocupando los enemigos de gobierno mientras que los sectores económicamente más fuertes crean pocas veces saltan el gobierno. El caso de Rosas es un gran que sigue ahí. ¿Me siguen, no? Entonces, obviamente lo que hace la revolución durante la época de la revolución el Estado revolucionario obligó a los grupos económicamente dominantes a financiar a la guerra. Ahí es como la especie que el Estado les puso un pie encima porque al principio expropió a los españoles cuando no había más dinero empezó a decir a ver en prensitos forzosos que había que pagar. Cuando termina la guerra en las distintas provincias lo que hacen los Estados Provinciales es ponerse al servicio los intereses de los grupos dominantes. Tratarles tratar de correr la frontera tratar de extender el sistema productivo y tratar de controlar la movilización general. Entonces, el peso sobre el popular es más fuerte. Y eso se va a ver en distintas cuestiones. Una que es importante es que las provincias todas las ciudades en general todas las que estudian por lo menos van a intentar afianzar los derechos de propiedad. Algo que es que contra la idea de la construcción urbinaria afianzar el principio nuevo de derechos de propiedad. lo cual cambia muchas menciones. Otra es la persecución de los vagos no vagos y mal entretenidos. Es algo que viene en el siglo XVIII pero que se intensifica en el siglo XIX. La idea de que aquel que no trabaja puede ser perseguido y enviar ejércitos para ir a pelear. Lo cual es bastante complicado. ¿Por qué es bastante complicado? porque muchas veces o la mayoría de las veces aquellos que eran considerados vagos no era que no trabajaban sino que no trabajaban de la manera que el Estado quería trabajar que era en un solo lugar y sin moverse. Ustedes saben que había una cuestión desde la época sobre el que era la papelita de Conchavo que mostraba que alguien trabajaba en un lugar. Ahora en particular en la región campeana pero no solamente porque en el interior también la gente se movía mucho porque si por ejemplo se estaba descargada un poquito ya si estaba descontento con un patrón se podía ir a otro lado por lo cual no tenía papelita de Conchavo porque iba cambiando de Conchavo bastante rápido ¿sí? Entonces por ahí lo presaban yendo de un trabajo de trabajo como este peón que en realidad lo mandaban preso por barco ¿sí? Otra defensa que había en contra de reclutamiento que era tener en todas las provincias se toman papeleta de milicia ¿sí? ¿se acuerdan con el nombre de milicia? El miliciano era alguien que vivía en el lugar entonces por más que no tenga un trabajo finjón no se lo pueden llevar al ejército porque es miliciano ¿quiénes eran los que iban al ejército? en el titular en particular los que vinieron de otras provincias de trabajar no tenían ningún contacto local que se tenían ¿no? El ejército de Buenos Aires el ejército de Entre Ríos de los queridos de papel tenía Santiago en Córdoba ese huyano que pasaban por ahí y la milicia era más bien tocar ¿sí? cada vez que algún miliciano lo mandaba en un momento de mucho reclutamiento a la guerra para el ejército sacaban el lío acuérdense que al principio de Colombia la revolución se explotó mucho desde el tema de indignación ante el derecho violado ante el derecho no respetado cuando un miliciano no se le respeta el derecho a no ir al ejército es una violación grave que llevó varias veces a la formación de montoneras o de indignaciones populares varias ¿me sigue? bien en una de las novedades también que fue general en la época es el hecho de que la incorporación del mundo rural en las provincias pero en Colombia no todo se basaba en las ciudades digamos lo importante era tener casas en la ciudad sino por ejemplo que era el cabillo etc a partir del periodo por revolucionario se integran las campañas en cada lugar es el ascenso rural ¿sí? eso implica por un lado que por primera vez digamos el mundo rural de cada provincia vota representantes para la legislatura es una novedad pero a la vez que los estados provincianos van a intentar controlar más la campaña que en el periodo colonial en general no importaba no había tanto interés urbano por el control rural ¿sí? entonces eso va a generar tensiones más importantes en el caso que está más estudiado que es el caso de Ocuponaerense es interesante como los grupos dominantes intentan terminar con la posibilidad de la descivilización por decirlo en un modo de la clase popular ¿se acuerdan lo que vimos? no era difícil un lugar con tanta tierra y poca mano de obra que alguien se volviera más que sí ¿sí? es decir el campesino es independiente con lo cual le quita la mirada de los propietarios hay una competencia como la única persona le quita mano de obra que es algo que buscan permanentemente uno de los grandes damas de los estancieros y esto no solo en Buenos Aires en el interior te digo que la revolución es como desde el mano de obra barata en una sociedad de síntomas salarios muy altos en los relativos muy altos porque poca gente siempre con matemática donde además no se puede importar más esclavos ¿no? porque puede ser que el tráfico es prohibido entonces y no nacen nuevos entonces ¿se acuerdan que hablamos de las estancias en el íntimo estable de trabajadores que eran esclavos si no hay más esclavos ¿quién cumple esa función? pagarle todo el año un peón para un estanciero era algo bastante caro porque recién a partir de 1820 cuando los estancieros empiezan a se enter económicamente también ¿no? antes eran duros más a chicos digamos el gran boom del litoral comienza ahí con el librecomercio ¿no? donde pueden empezar a hacer cueros a Mansalva a Europa en esa época sobre todo en Inglaterra porque es el único país que se ha industrializado y consumidor ¿si? y ahí es cuando Buenos Aires es un gran despegue por sobre el resto porque tiene una guerra mental que es en el periodo colombiano los grandes productos de cuero eran entre ríos y de la guerra mental ¿si? pero durante la guerra de la intendencia en esto ganadero de entre ríos de la humanidad como también de Santa Fe se abotan completamente por la guerra porque los escárcitos pasaban por ahí y lo que se decía en la época vivían del terreno ¿si? entonces ¿qué hace? se comen los rebaños ahora en las condiciones de pobreza técnica en esa época si alguien tenía 100 papas pude comerse por años pude matar por años 25 ¿si? para poder tener el stock la guerra dependencia para las situaciones portuguesas realistas porténeas etcétera agota el stock del dictador en cambio Buenos Aires no tuvo guerra en su territorio abláticamente ¿si? y aunque no le habían pasado en el aire tan floreciente porque era más chiquito el territorio y aunque la frontera de Buenos Aires estaba a 100 kilómetros de la ciudad en Río Salado a partir de la revolución empiezan a correr la frontera y a meter todo el dinero de los comerciantes ricos de Buenos Aires en bajas ¿por qué? porque los comerciantes ingleses les robaron les robaron el comercio internacional quedan todos en manos británicos entonces la opción para la gente de la economía es invertir en producción lo cual comienza algo que va a circular en la Argentina que es la producción en manos criollas la comercialización en manos extranjeras ¿si? entonces Buenos Aires empieza a suceder a que en muchos estudios de teoría económica es el gran despegue que lo va alejando del resto ¿si? al punto en que en poco tiempo la provincia tiene un presupuesto mucho mayor de todo el resto de la provincia juntas el gran tema argentino la no equivalencia ¿por qué? porque estoy diciendo al popular pero tú para entender o no si esa sociedad vive de comercio ¿si? los estados solo cobran impuestos al comercio no hay IVA no hay impuestos a ganancias no hay impuestos a la renta nada solo impuestos al comercio el único lugar que tiene un comercio enorme por eso la aduana es importante es Buenos Aires porque cobra por importación y por importación aquí se encanta la marca lo que cobraba el usuario muy poco entonces eso es lo que va haciendo que Buenos Aires tenga mucho dinero para financiar un estado para financiar el ejército para comprar gobernantes y por eso todo se apuja que no es lo mismo que federales unitarios otra cosa pero que es Buenos Aires y el resto eso no quiere decir que el resto tuviera de acuerdo porque la rivalidad entre todos contra todos pero el caso de Buenos Aires es con esta expansión económica crecer y en esa expansión económica es cuando viene la fuerte presión sobre las frases populares para evitar el objetivo es fundamentalizarlos sin tratar de evitar esta autonomía algecina piensen que Buenos Aires algecimos muchísimas las estancias pero también que son muchísimas los pequeños productores hay estudios que en las fines de la década de 1830 la mitad de los productores de gobernantes eran dueños de su propia producción no propietarios pero junto con el crecimiento de las grandes estancias que se convierten en un paradigma de la mamma de la teniente sí me habían muchísimos pequeñitos que al final es a donde tienen que recobrir las estancias para conseguir una nueva es el complemento entre estos pequeñitos que cada tanto le prestan a una una prestación a la redundancia al estanciero negocian acá me doy una bien acá me doy una parte de la cosecha acá me doy unos cuelos o de dinero entonces la pequeña producción siguió existiendo de manera con suerte contra la voluntad de los grandes que todas las cosas no pueden cambiarlo porque uno muy poca gente dos mucha tierra tres baja capacidad represiva del Estado pero luego es por estar solo en algunos momentos entonces los intentos por supuesto esto es muy fácil de decirlo andar cómodamente y obviamente para los pobres antiagueños lo agarraban y lo ataban y lo mandaban en el decreto la vida era una tragedia pero a nivel general los intentos de controlar el mundo laboral no funcionaran en tempo inicial del Estado argentino en Buenos Aires que es el caso de los empleados y nosotros que se están empleados ahora pasan el control mismo Córdoba entre los niños que son los que hay trabajos nuevos digo esto es un tema que se ha investigado mucho ahora o sea bastante novedosos entonces el decreto en Buenos Aires en Buenos Aires viva Paraná localidad de San Pedro en Buenos Aires ¿no? se habían instalado durante la guerra de 1810 generalmente un grupo de gente de Colón de Santa Fe en Colón se habían pronunciado contra general y a favor de Buenos Aires en ese momento pero las provincias también tenían muchas luchas que estaban entonces muchos colonteros después del fracaso contra López se van a vivir a Buenos Aires y les dan constitucionalmente les dejan poner sus casitas sus ranchos en San Pedro años después en 1822 el propietario de esa zona dice échenme a estos colonteros ¿sí? a un director no los autoros nos dieron muéntenos los papeles no, no tengo papeles arreglamos de palabra ¿entiendes? hay un momento el choque de las concepciones ¿no? entonces el gobierno le ordena al juez de paz que lo saque el juez de paz dice bueno ¿cómo vamos a sacar? porque allá no son milicianos están armados ¿ok? y dice textualmente si hacemos esto vienen a poner ¿ok? entonces ¿qué hacen los colonteros? están acá cada vez todos los tres de los diez porque son un viejo mecanismo pero vienen a la cosecha vuelven a plantar y la dejan de llana la gente decía no se puede llegar a ver que busque te acercar ¿ok? entonces este es un momento de mucho de choque entre concepciones la concepción tradicional y la concepción moderna porque se llama capitalista pero no el juez de la populaire movilizado para recurrir puede en las condiciones favorables que tiene la estructura pero la gente además defiende las cuestiones armados ¿sí? entonces lamentablemente el juicio no dice como terminó pero probablemente no se echa no porque no es tan sencillo ahora bien en un momento esta tensión fuerte que se da en los pueblos ¿no? está generando un trasentimiento fuerte contra lo que se llaman los majequillas ¿no? es decir los ricos los soberbios del pueblo ¿no? y una tensión muy grande entre los pueblos y alrededor de los pueblos ¿no? hasta Cueva muchas autoridades y cuando viene la guerra con Brasil que hay un gran reclutamiento para pedir gente a pelear que no respeta milicia no respeta nada se va a generar un gran un gran malestar popular en el mundo rural o una herencia que hasta antes no había existido ¿sí? que era lugar en 1829 de la humanidad un gran levantamiento popular contra los militarios que habían matado al gobernador federal Juan Manuel Torreo ¿sí? ese gran levantamiento montonera que hasta entonces habían sido pocas a Buenos Aires ¿sí? dando lugar al surgimiento de un nuevo líder que venía siendo importante de España que va a tener proyección más allá de Buenos Aires que es Juan Manuel de Rosas ¿sí? lo mismo que vimos con los caudillos Rosas no hace la movilización antes decía Rosas moviliza sus peones el estudio fue bueno sobre el tema porque no fueron sus peones son partidas que se van formando en Montes en Lobos en Wuhan ¿no? de peones puestos y sobre todo muchos sitios de la frontera que están muy enojados con el caso de los militarios que hizo excursiones tremendas sobre antuleterías y van aislando y visitiendo a los militarios en Buenos Aires después después está bien internado López el portafor de Santa Fe le rotan los militarios llega Rosas al poder entonces al llegar a Rosas al poder la provincia más rica es que ha llegado un caudillo al poder es un caudillo todos todas no todas pero varias provincias en el caso que no hay caudillo corriente es en parte temática ¿no? varias provincias habían ascendido al poder formal o informal después de la revolución personajes tienen no simplemente hombres fuertes con cariño a la mirada clásica y grandes terrenientes son fundamentalmente el comandante de la milicia Rosas es el comandante de la milicia Juan de Buenos Aires Félix Altanó y Rosas es el comandante de la milicia de la frontera Juan de Buenos Aires era el comandante de la milicia de la frontera Bustos era el ejército de los soldados de Córdoba oficial de la Nación Felipe Ibarra Santiago Aventero comandante de la milicia de la frontera y así estos Faputo Quiroga comandante de la milicia de Ollano de la Rioja son como la emergencia del mundo rural esto que Sarmiento después hizo famoso en su libro paradigmático Faputo cuando dice ¿cuál es el gran grama en el 820 la barbarie es decir el campo conquista por la ciudad civilización ¿no? ¿sí? 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 Es algo porque esto es muy importante hablo de otra vez de otra pero no es lo que yo pero el tema que tiene parte del libro de San Miento al igual que la generación romántica ¿no? que viene en el 30 en Buenos Aires y es la que se junta en Buenos Aires pero juntamente lo que tiene es que tiene gente de todo grado ¿no? Alberti Tucumán ¿no? Calentíaz Rejano esta generación de 37 o generación romántica tiene una particularidad interesante que es que estos son los que empiezan en el ideal más de el falo europeo civilizatorio ellos se castiguen al Romanticismo ¿no? que es un movimiento europeo que lo que intenta es encontrar la ilustración generalista recuperar lo particular y buscar en el pasado los rasgos de cada accionalidad ¿no? el gran problema que tienen los románticos argentinos que miran en el pasado y dicen hay indios que van a ver que son atrasados ellos detestan ¿no? entonces no hay nada que recuperar todo el proceso para adelante ¿sí? entonces cuando siguiendo la lógica romántica Sarpiento dice voy a escribir como Victor Hugo una novela un ensayo en el cual un personaje resuma los dramas de la época la pasión romántica ¿no? entonces entre sus héroes no encuentra ninguno porque la Gemma de Paz tiene menos carisma que el romántico ¿no? o la Valle entonces dice bueno él quiere invitar Rosas en realidad pero Rosas tampoco le decía porque Rosas ¿cuál tipo tiene que estar en todo? el drama argentino es el ascenso a la Barbaria y Rosas no es pura barbarie porque es una altante de la civilización ¿no? es bárbaro el gaucho pero a la vez es marino porque tiene entiende lo duvente ¿no? es un monstruo ¿eh? en cambio es un mundo es pura pura pasión ¿no? es bien bárbaro entonces elige hablar de Quiroga para hablar de Rosas el libro es eso ¿no? entonces le atribuye a Quiroga todos los todos los estereotipos del gaucho bateano del gaucho malo del gaucho ¿no? del gaucho y esa inocencia también en un punto de la mirada muy despectiva de la vez con cierto el ojo ¿no? de su bravura ¿no? de su es muy interesante la operación que hace porque los primarios de Rosas siempre van a intentar por lo peor que cualquier otro ¿no? y entonces esos Rosas les quitan mitad realidad y la pasión pero no no les sirve entonces es posible que ese cuento que recuerdo que Borges que puse a Castillo ¿no? eso te recuperes ¿no? y ahora vamos a ver a Castillo con el popular ¿qué pasa? claro porque toma la voz de Kirobe y dice ahora no ve pero vos en el primer de la cara pensé que yo soy un animal y cuando toma la voz de Rosas le dice o sea como que le dice que Rosas tiene miedo argumenta el miedo a Rosas pero Rosas le contesta es lo que lo que lo que es que hombre hagan la voz y más a ver ¿no? a ver ¿no? ¿cierto? claro como Rosas no está comparado con los filosólogos que no era una general de batalla igual que acá es lo interesante que es la figura de Caudillo Caudillo digamos uno de los grandes males de la historia que tiene tradicionalmente es la idea de que solo hay Caudillos ¿no? no hay república no hay legislatura no hay nada solo hay con los que fuertes el otro mal es ignorar a los que fuertes y claramente los Caudillos fueron muy importantes para el ser de este peligro después estoy hablando ¿no? y luego fue el paradigma de ese tratamiento y además porque fue un personaje muy poderoso además porque es una provincia muy pobre ¿no? y bueno el otro es López que también la provincia en ese momento era muy pobre y que entonces nunca pudo aspirar a la hegemonía general pero que es el que une la primera generación de Caudillo Caudillo con la segunda generación de Caudillo que son quiero adultos y barra dado rosas ¿no? y a diferencia de la primera ¿no? Caudillo Caudillo Francisco Ramírez no son un producto de una revolución por lo tanto de una politización popular muy fuerte sino de un momento en el cual y que muchos buscan en provincias donde no había habido una impugnación contra el orden con lo cual si bien son líderes populares no dirigen un programa revolucionario ¿no? ¿sí? ni un desafío al orden simplemente es un ascenso sobre las masas de la campaña ¿se entiende esto? hay una diferencia ya en 1889 en 1889 en el desafío popular abierto al orden como la de 1810 donde en algún momento pareció que el mundo se da vuelta ¿no? el programa apareció en el artirismo en el sistema de Bómez en los momentos en Buenos Aires ¿no? en los guaraníes esto desaparece eso es que no pasa más pero en todo caso lo que sí que la coherencia de la revolución es que no se puede ser un líder político en la Argentina en el siglo XIX pero en los 80 si no no es un dirigente popular los únicos tan exitosos son aquellos que a la vez son líderes populares sin coraje en parte hay una discusión grande y muy interesante sobre qué es lo que hace un caudillo caudillo sin duda el coraje lo que se dice el carisma si se quiere convertirse en el paradigma del ideal masculino la pared tía el honor ¿no? los cobrillos tienen que tener eso pero tienen que tener más peso tienen que tener una relación muy subida con sus seguidores que se identifican con ellos por las expresiones y hay canciones cosas muy interesante las canciones que quizás hacen los caudillos etc. los seguidores pero también hay algo que se herencia de la revolución que es una negociación si se quiere que esperar en la cual para hacer caudillo hay que defender algunos intereses que te pidan a tus seguidores porque si no ya no hay una presión que les mostré ayer de contrativas pero si hay algo que hemos tenido una atención permanente sobre el pueblo les doy un ejemplo lo dije ya algo de Dorrego o sea no yo trajo traje mucho de Dorrego que es un podíamos llamar un caudillo urbano de hecho terminando una biografía que lleva todo el tiempo Dorrego que se terminó líder popular por técnico ¿no? ¿y qué hacía? como el gobierno lo tenía en el partido revaloriano para poder competir en las elecciones contra la maquinaria electoral que tenía en el estado que era movilizar a los soldados movilizar a los marineros ¿no? o votar que era impatible e intentar construir un capital político popular ¿sí? para que llegue a la gente a votar básicamente entonces ¿qué hace para eso? por un lado es un carismático aliente etcétera entonces ¿pero qué hace? porque no se saca la delita se pone el poncho y se va la pulperidad a tomar ¿no? entonces ahí habla con la gente y se encuentra con uno de ellos ¿sí? es un diputado por otro lado siempre cuando lo elegían diputados que eran oposición y minoría lo primero que hacía era presentar leyes favorables y esto es fundamental a sus seguidores ¿no? lo primero que hacía es prohibir el deputado y esto no es menor porque en esas ciudades y en esos campos se sabía todo todo por lo que hablaban de humor entonces la prensa se leía entonces lo que pasa es que no queda en la legislatura sale de ahí y entonces lo que va a llevar va generando una fidelidad hacia estos personajes que va a generar algo más interesante en Argentina pues es algo que pasa a nivel de buena parte de la provincia que es la fidelidad popular o la identificación popular con el federalismo como causa el federalismo había nacido en el litoral Ríos cuando está el primero los estafes corrientes y en otros lugares eran vistos como anarquistas ¿qué era ser federal en ese momento? en primer lugar sobre todo quieren una confederación es decir una liga de provincias que fueran que se hagan equilibrientes algunos querían incluir un estado otros no querían incluir un estado si no se incluyen una alianza pero en todo caso les interesaba que es difícil de responder muchas de las cosas son muy difíciles y es decir ¿por qué lograron los federales ser poco que no estás a cobrer para nosotros no todos pero sobre todo federales digo no todos porque ahí hay que tener cuidado no es que todos eran federales algunos no eran de nadie y también hubo líderes voluntarios que tuvieron cierta importancia popular ¿no? se leyeron sábato sobre él y tumbas todo el peligro de cada vez de la valle es un ejemplo muy fuerte de la fidelidad política ¿no? el tipo que está muerto y su seguido es que dejarlo para que no le corten la cabeza se arreglan su vida para irse incluso a las frontières para la encarada y se pueden hacer intereses económicos en las cosas bueno no sé por el interés económico de todo tipo que simplemente lo que quieren es que su líder no sea mutilado ¿no? de gobierno y no la federal pero en general en casi todos los casos que conocemos el federalismo fue mucho en popular en Santa Fe en Córdoba en Entre Ríos en Corrientes en Tosa en San Juan en Buenos Aires ¿por qué? bueno en parte tiene que ver con la atención que estos personajes le daban a los intereses populares en esa negociación permanente ¿no? que se escuchara ninguno de ellos era del origen popular hubo que ellos del origen popular pero con impunas más pocas ¿no? a ellos nos llamaban Molina no sabe por qué porque era un gaucho pero duraban tiempitos digamos y ninguno produjo un cambio radical digamos de la sociedad ni a eso pero sí prestaban atención a mucho perpetuimiento comunales ¿sí? eso le fue dando al federalismo una asociación con lo popular que Rosas va a explotar porque nadie en la década de 1830 les doy un ejemplo elecciones de 1828 en Buenos Aires un grupo muy objetiva con paz de violencia un grupo que eso es la facilitud de mi primer libro entra corriendo en una mesa gritando viva el gobernador de Borrego viva de Bajo Pueblo y muera los de Cazaca y Levita ¿no? es casi en la cinta ¿no? es decir somos Dorrego es Bajo Pueblo los de Cazaca y Levita son los lindanos ¿sí? hay muchos de Cazaca y Levita que no te entiendes digo yo no me importa lo que corta la identificación cómo se va construyendo progresivamente yo estoy de esos consejos ¿no? una identificación entre un italiano aristócrata y extranjero ¿no? todo eso se une como una idea esto de los cajetillas son europeos o sea es una sensación y aparte han vivido el eje también ¿no? a punto de llegar a su bandera que es libertad muerte digo religión a muerte porque los ministerios han usado impíos por permitir la libertad de cultos ¿no? eso como no sé es un poco importante pero poco poco bueno la creo así entonces claro no todos los líderes legales eran que los regos estaban a favor de la libertad de cultos pero no lo decían para no pincharse la alianza con resta no decían los partidos no son sólidos si son entonces a todo esto un nuevo paréntesis la rivalidad entre los ministerios y los federales la realidad dura bastante poco porque empieza en el congreso quizás en 1825 ¿no? en Buenos Aires y cuando te decíamos ¿cómo vamos a organizar esto? una república va a ser ¿estámos de acuerdo? si unitario o federal ¿sí? entonces ¿qué implica la diferencia? no es que mantenga Buenos Aires o no sino si va a ser una sola soberanía nacional o una o bueno o distintas soberanías que es lo que también va a pasar ¿no? la idea de una única soberanía francesa ¿no? donde París toma las decisiones es la que impulsa el grupo comunitario que no es solamente porteño en Quintanares y otro país porque muchos consideran que mejor para las provincias tener una capital central en la cual mandan los diputados ese congreso que se organiza y que toman las decisiones como esa capital va a ser Buenos Aires obviamente solidifica Buenos Aires pero lo que genera esa decisión militar es esta fárrica ¿no? que muchos dirigentes porteños se convierten en federales porque convertir a Buenos Aires en capital destruye a la provincia de Buenos Aires separa la ciudad de la provincia entonces Rosa por ejemplo que había apoyado a Rivadavia hasta 1826 se hace federal con la Llorena Aram y otra teniente del sur de la provincia a raíz de la aventura unitaria pero Borrín y que era un genio porque era un padre que por lo que es era unitario entonces asociar unitarismo con porteñismo que es algo que después queda muy fuerte en el imaginario colectivo técnicamente no es correcto ¿no? se trata de dos miradas distintas de cómo organizar el país que se cruza con el conflicto entre Buenos Aires y el resto por quien tiene la prevenencia pero ¿se entiende? esto no es necesariamente lo mismo ¿sí? lo que es cierto es que el militarismo como partido dura muy poco porque fracasa ¿no? pero yo se estima en la guerra civil triunfan ferales del litoral contra los militarios justamente del interior ¿no? que dirigían la paz y desde entonces nadie va a proponer un estado unitario ¿no? lo que van a proponer es un estado distinto desde el que proponen Rosas ¿se entiende la diferencia? entonces y esto es muy importante porque Rosas es un personaje político abilísimo que hace dice todos mis enemigos unitarios sean federales sean románticos sean unitarios de verdad salvajes en mundos unitarios ¿eh? entonces uno ve como en la posición a Rosas hay un montón de personajes que fueron servidores de Manuel Dorreo que era desde 1820 y se convierten en salvajes unitarios por fatal porque tienen otra idea de federalismo no-rosista ¿sí? en todo caso es un federalismo muy portenista ¿no? porque cosas primero es de su provincia el federalismo es eso es el primero derecho de su provincia ¿no? bueno los portenios son lo mismo o sea son federales pero primero entonces es no compartir aduanos por ejemplo o no permitir que se naveguen los ríos exteriores lo cual favorece claramente el puerto entonces hay ciertas carrosas con Rosas a veces nosotros vamos a representar un personaje nacionalista y ahora primero cortenio después nacional ahora y esto como que fue un momento es decir si hay algo que en Buenos Aires fue siempre muy fuerte es que primero la cosa de Buenos Aires y después viene nada más ¿sí? eso cumplió en todos los partidos y en las otras provincias ha pasado lo mismo en las otras provincias era la que más agregaba era la que más encatimaba sus recursos para los dos partidos ¿sí? es decir que no a veces es algo de los temas muy grupos que no se entiende ¿no? pero en principio lo que me interesaba para volver después de hacer un corte es el tema de la que el periodismo se hace popular y esa es una clave del siglo XIX ¿no? sobre todo la primera mitad en función de esta situación que dije antes aristócratas es que hay una mirada medio clasista y una mirada de explicar a los obriterios con todo lo que a nivel popular se estaba ¿sí? y en la época de las cosas el federalismo logra además a partir de una pedagogía ¿no? que hacen también en los gobiernos es la idea de que el federalismo es amerinaísta contra el gobierno de la institución europea es católico contra el defensor de la religión contra lo que intentan los obriterios que en realidad no era anticatólico sino bueno muchas veces era más anticatólico que era el título ¿no? y pero igualmente todo Rosa lucha muy bien de además cosas se presenta a sí mismo como el salvador de la patria como Cincinnati ¿no? que instala una dictadura legal porque es cierto que todo lo que hace es absolutamente legal porque la legislatura lo elige para ser dictador dictador en el sentido que no un diano como dicen sus enemigos sino un dictador es la idea romana de que se concentra el poder se lo que se llama la suma del poder público es un personaje hasta tanto salve la paz y eso es lo que tiene a Rosa ante todo su gobierno ¿no? la idea es que la patria está en peligro pero claro cuando sus enemigos empiezan a pelar en intervención agrupada a sacarle a Rosas digamos le da razón a muchas cosas desde que están afiliados con el miedo con el extranjero que son postrevesas al paz y la causa americana y eso también solidifica aún más a esta adhesión popular a Rosas y Rosas es una hipótesis muy interesante el historiador conocido en Arturio del Perindonghi sobre el Rosismo que a mí me parece cierto que lo que hace Rosas es Rosas es un hombre de orden de conveniente pero que entiende muy bien y lo dice lo dice hay documentos sobre todo que no se puede gobernar el Pío de la Plata si uno no es un líder popular por la convulsión él le dice a los ingresos en el momento ustedes lo que no entiendan es que acá no hay gentry no hay esa gente ligeramente superior de la ambigua iglesia que por su propio nacimiento son respetados por los demás eso no existe entonces y le dice a un diplomático lo que hoy se dice un guayo que está le dice los criterios serán muy inteligentes serían muy lindos planes pero no es un gentrillo dejar de pensar en la clase baja que es clave de esta tierra entonces dice yo me propuse que se abiertan en él sea de su vida va a hablar como ellos va a hablar como ellas cosas para la AMPA para que se manejaba el tiempo indígena así y comprende bien que la única manera de lograr lo que él buscaba con toda su clase social que es la despolitización es decir paz y administración así que no haya política para que haya progreso económico ¿no? ¿cómo lo lográs en ese contexto? exacerrándolo al máximo la disputa política ¿entiendes esto? ¿se cuenta ese proyecto de Rosas? todos debemos ser federales o sea no anular la política sino llevarla al extremo si solo somos federales si todos se viven del mismo color si todos están obligados a llegar a una divisa que dice que son el mismo partido entonces no hay más partidos porque somos todos de uno lo cual se pierde la competencia real de la política en las elecciones hay lista única ¿eh? en todo el mundo comunista mueran a los albergues y hay puntos unitarios ¿sí? pero ya no tienen ningún punto unitario porque se van porque están en Buenos Aires y los que no son se vayan a boca y en un par de momentos se cruzó ahí el atentado contra acusados unitarios que hace un grupo llamado Amazor que hace un grupo con el policial entonces de origen popular ¿no? entonces lo que termina pasando es que en la sociedad porteña que había sido muy convulsionada y que esa convulsión popular llevó a Rosas al poder termina totalmente desmovilizada ¿eh? entonces la paradoja de Rosas es en 1829 una movilización popular nos lleva al poder en 1852 cuando sus enemigos lograron un ejército que se les planta frente a un casero el ejército se les va casero se les va por tiene no pelea se le va o sea pelea en la artillería nada más el resto la casa entonces nadie llora a Rosas en ese momento entonces es como una paradoja ¿no? es decir el mismo éxito de su política que se finanza la base que pues nadie que enfrenta Rosas era muy popular y el mejor ejemplo de esto es en 1834 Cribandavia todavía referente al luchitarismo quiere desembarcar en Buenos Aires venía del exilio y se junta tanta gente espontáneamente que no puede bajar lo odia 1834 23 años después en 1857 reparten los restos de Regadarría que llevan la plaza 11 en Buenos Aires donde todavía están y una multitud festeja a Regadarría como el héroe de la propia vida y dice ¿qué pasó? no es tanto tiempo es un giro y el terrorismo es un buen Buenos Aires queda después la vida popular atomizada aquí y allá pero tiene un falso que se llama liberal no militares sino los liberales que festejan el pasado no son militares sino que festejan el pasado militares que va a haber que va a haber que va a haber y entonces es un bastante todavía no está bien explicado esto pero es algo bastante interesante pero entonces después de caseros el terrorismo o en Buenos Aires pero no en las provincias y en algunas sí ¿no? Santiago de Estero es una provincia antifederal ¿no? liberal Corrientes es una provincia antifederal pero las otras son federales ¿no? y en no ver el federalismo en la intromisión sobre todo después de estoy siendo a una universidad extrema ¿no? pero después de los 1862 cuando el grupo liberal coroteño intenta imponer un estado nacional dirigido por Buenos Aires y acá es claro de nuevo no unitario ¿no? porque en el mundo lo justo hagamos países unitarios una república federal pero los que tienen la maneja son los coroteños ¿sí? sin embargo en el interior que habito con los solitarios lo que vienen son los solitarios entonces en ciertos lugares aparecen personajes que se han empezado a poner ahí ¿quiénes son estos personajes? son parte de una tercera generación de caudillos que había ascendido a las primeras tablas del escenario en la época de Rosas y con esto concluyo otra parte de la atuncia ¿se creen que oeste? no pensé que a matar no, bueno perdón vuelvo a la de acuerdo primera generación de caudillos segunda generación de caudillos son los grandes caudillos de la Argentina hay una tercera generación de caudillos que asciende en la década del prexta muchos no conocían en la década van cubriendo a todos los ya no hay Dorreo el Piro en el 38 fue el patriarcal que era Caminado López entonces Alejandro Heredia que es un personaje muy fuerte en el norte en Tucumán la asesina entonces mientras Rosas asiente y va consolidando su sistema los grandes personajes del litoral y del interior van dejando el lugar vacío ¿y quién va a ir ascendiendo? van a tener los personajes mucho menos poderosos que Rosas aprovecha para consolidar su propia presencia en las provincias doy un ejemplo Córdoba había gobernado muy fuerte que incluso dos veces intentó convertir a Córdoba en la provincia hegemónica que es Juntos Juntos gobernó totalmente y el 8 último y los militares de paz de Córdoba se hizo sábado de los puestos entonces el triunfo federal se va a paz por eso y suben los hermanos Reina Fe a quienes apoyaban también a Borges que gobiernan en 1835 cuando los Reina Fe matan a Quiroga pero los de ustedes los reconocen ¿no? Rosas los condenan los juzgan y los matan quien asciende en Córdoba un comandante de departamento que se llamaba Juan Pablo López perdón Manuel López que no tenía ningún que no quería el comandante Río III que no tenía ninguna preeminencia sobre el capital de Córdoba etc y asciende desde su departamento hacia el poder provincial no tiene mucho más allá el poder popular o todo que tiene en su departamento no tiene más allá y en que los Rosas la poca el cañero etc Manuel López se convierte en un líder que no se puede ni mojar con Juzgos y está mucho más alineado con los Rosas lo mismo pasa en Santa Fe muere el Tania López y Rosas impone su hermano que es Juan Pablo López que no tenía ningún que era el comandante del departamento no tenía ningún poder propio sube y así se ha formado un elenco de caudillos federales que son comandantes también pero son comandantes del solo un departamento ¿no? como ustedes saben después de después de la revolución todas las provincias salvo Buenos Aires que mantiene los partidos sobre el que sean departamentos ¿no? entonces el comandante del departamento pequeño puede convertirse el golpe de líder provincia ¿se entiende? siempre siguen teniendo estos caudillos más que popular si no no pueden ser caudillos pero cada vez pesa menos eso y pesa más el poder de Rosas entonces en los años de la Confederación la década de 1870 a 1850 a 1840 en teoría es una confederación de derecho pero de hecho Buenos Aires tiene una prevenencia muy grande sobre el resto ¿no? porque Rosas no es un presidente pero en buena medida funciona como si lo fuera ¿no? entonces ahora en cada lugar el apoyo popular es menos importante para determinar quién es la goberna ¿se entiende? entonces algunos de los que van a resistir perdón es que también el comandante del departamento es justo como se lo quiza comandante de Constitución Uruguay después de ahí asignan a la provincia y después de ahí termina nada menos con el Ciccarosa ¿no? y algunos de los que van a encabezar la resistencia contra Mitre después son también comandantes del departamento Ciccarosa que ya han peleado contra Rosas antes y siempre contra Buenos Aires ¿no? y vuelve a pelear contra Mitre y personajes más más pequeños de Catamarca de La Rioja del norte de Córdoba de San Juan que se van a revelar primero contra la introducción de Buenos Aires cuando cuando está después de Pavón el trabajo como ustedes quieren poner sus normas al interior y el blog y después en 1865 cuando empieza se agarra el Paraguay comienza un reclutamiento masivo de soldados para mandar al Paraguay cuando la mayoría de la gente no le paga nada no tiene ningún problema contra los paraguayos y además algo que ya hemos hablado en este curso es que siempre hay una resistencia enorme en el tema del interior de Cuba lejano con lo cual el reclutamiento del Paraguay salvo por los años esos fracasos de adelantamientos tostados ¿sí? de hecho uno de mis episodios favoritos de toda Argentina es cuando Burkiza convoca a los italianos para ir a la Paraguay y se va al troco el gran líder dice no, no pelean se va no puede mandar casi nadie pero que vivían en Córdoba bueno de hecho muchos miran a Rosario y se la ponen acá porque de acá lo mandaban hacia el norte y se deselevaban hay uno que dice yo veo el 6 de Santa Fe estaba salvada pero veo renacer el elemento gaucho la barba y esa época es una época muy conflictiva donde además hay mucha movilización popular y es la última época de las montoneras las montoneras que pelean cada vez con mayor desventaja contra los líderes del proyecto nacional que va a fracasar también que el proyecto de Mitre pero que tiene más fuerza porque el ejército se va a hacer una vez más poderoso si el 6 de la García Cortó hay un libro de Ariel de la Fuente un historiador que viene de Estados Unidos pero es de la Universidad de Buenos Aires que incluye un estudio muy bueno sobre las montoneras de la Chacho Peñalosa en la Rioja el libro se llama Los hijos de Facundo por la continuidad entre Quiroga y Peñalosa así que creo es un libro buenísimo porque él se pide dentro de la montonera y trata de encontrar cómo funciona la montonera y lo que encuentra es que la montonera no son algo que dijimos ya no, pero no son que simplemente gente como a ver Sarmiento que se une y sale a pegar a caballo porque sí son milicianos reproducen la estructura de la lisa los oficiales de lisa se enojecen la montonera se reúnen porque en la milicia pelean con la milicia no, ustedes ustedes tienen experiencia miliciar lo que dicen es que se forman como montonera cuando se ponen a la autoridad y no contra la publicidad de la autoridad cuando son milicianos ¿entiendes? pero es lo mismo ¿y por qué pelean en contra de los salarios? ¿por qué pelean? bueno, lo que yo encuentro es que pasa siempre en las motivaciones políticas hay una serie de motivaciones que se han cruzado ¿no? una son intereses materiales estar en la montonera permite ganar un grosalario en la Rioja porque era muy difícil comer carne con la carne es decir ciertos bienes que se bloqueaban otra es la perspectiva del ascenso social ¿no? muchos de los montoneros suponían que en esa lucha podrían ir ascendiendo en esa montonera y conseguir mejor calidad de vida y más prestigio social ¿sí? y después la clave de la política es decir es la fidelidad federal hay testimonios de cuando funcionan a los seguidores de Felipe Varena en el tratamiento de este control en el Paraguay muchos les dan más de que son federales ¿no? es decir se están matando es decir esos momentos muy cruciales ¿no? por ejemplo el peso lo puede ver en la política o cómo se construye una identidad política y son sus problemas ¿no? y todo esto termina con digamos el último lugar donde agarramos la movilización montonera justamente en los terribles aunque había pasado de ser la excedora de Buenos Aires de 888-1292 mediante un sistema muy interesante de negociación entre Urquiza y sus jefes con los paisanos por los cuales le permitía usar la tierra fiscada para su producción a cambio de servicio oficial entonces el terribles tiene una gran capacidad de movilizar porque tiene que saber que lleva a tener 10.000 jinetes en armas a provincias que no tienen tanta población con ese sistema de complementariedad ampésino en armas y la popularidad de hoy tiene mucho problema en eso el ser a Rosas con los recursos de Rosas no ahora, en Entre Ríos se va a dar un intento después de caseros, impromencialmente un intento de los grupos dominantes de instalar los derechos de propiedad tierras fiscales dejan de ser fiscales y se privatiza y estos mafesinos paisanos que antes tenían posibilidades empezaban a perderlas y el descontento de lo que hicieron y terminando un lugar con una serie de levantamientos en la década de 1870 dirigidos por un ex-sulticista que cuando empieza a explicar todo lo que es Jordán y tiene pasada en la derrota jordan y está en el ejército nacional en el mundo de la Paraguay y tres veces lo derrotaron y con la derrota jordanista el fin de partir será el triunfo de la República Federal se da al mismo tiempo de la destrucción del Partido Federal en el mismo lugar donde nació la reacción del federalismo es esa nace en el litoral muere en el litoral del federalismo popular ¿no? o sea, aquel que se partió que lograba ideas que movilizaban a las masas pues desde la causa brutalista y antiaristocrático lo llamaban la manera ¿sí? y después de la rebelión y después de la rebelión la última rebelión jordanista en 1876 no hay más que se revistiga abiertamente como Partido Federal y la política se va a rediseñar de otra manera ¿sí? en un país federal o sea, que se da una organización institucional federal ¿no? más allá de lo que vimos cómo funciona el federalismo en la Argentina institucionalmente es indudablemente un país federal ¿eh? en el Senado tiene la misma cantidad de integrantes sin importar la población es la imposición general no importa si es Santa Cruz o Buenos Aires para se importara la ley y es el servicio que fuera bueno, el intento norteamericano ¿no? para evitar que la justicia de la gente se toma la chica eso no quiere decir que no ocurra pero en todo caso es un sistema complejo pero activamente desde el mismo tiempo que era se da sin Partido Federal por lo cual van a decir por algo bastante particular bueno, hagamos un toque así que tienen sus cerebros que yo me levanta y después también vamos a la última parte del mundo bueno, a ver eh ninguna duda de lo que dije que tienen la ley promesión me van a dir pero bueno obviamente estos son ustedes disculparán que hago significaciones extremas para poder tomar un periodo tan largo ¿no? porque a ver me gusta hablar de cosas culturales pero me parece interesante hacer una mirada mental general ¿no? después uno que le interesa ver ¿no? son cosas culturales pero quería hacer honor a lo que estamos haciendo en otras clases hacer un pequeño parate antes de retomar la mirada general para considerar un poco algunos grupos que estuvimos viendo antes qué pasó con ellos ¿no? empezando por la cuestión de los indígenas ¿no? puedo aclarar algo que dije la primera frase ¿no? aunque en el libro que yo escribí sobre esto incluí también a los indígenas independientes acá me parece decir no hacerlo por tiempo y porque en realidad técnicamente no hay más un grupo de las clases populares en sociedades diferentes por más que hay intercesos muy grandes cuando digo indígenas independientes son los que hasta 1885 son dependientes del Chaco y hasta 1879 independientes en la Pampa y en la Patagonia también hubo un cambio muy grande eh digo hay decisión no se inscribir en este curso que en todo el tiempo está presente es el objetivo de la frontera es una de las realidades más fuertes de la sociedad ¿sí? y la verdad que es un tema muy interesante y que por suerte en los últimos años en particular para la región en Patagonia se ha estudiado muchísimo entonces hay muchas novedades para poder entender cómo se interactúan los indígenas con los criollos y la destrucción que hace el Estado Argentina pero con respecto a los indígenas sometidos es un tema que recién ahora se empieza a considerar algo como dije ayer de la frontera de la frontera en 1875 ¿sí? ayer me conté ¿se acuerda? y esto es interesante porque a partir de ahí comienza este proceso de invisibilización indígena muy fuerte un amigo un amigo más grande que trabajaba en la puna un historiador que trabajaba con los acuerdos en la década del 80 del siglo pasado ¿no? en 1980 contaba que cuando le preguntaban en la puna los sitios donde están ¿no? en el 92 lo volvían ¿no? lo que es muy interesante es como a partir de la década del 90 cuando la construcción del 94 se vuelve a hacer y se empiezan a recrear las identidades indígenas ¿no? y eso pero durante un siglo relativamente desaparece esa identificación no en todos ¿no? pero mucha gente no busca y que sean privados o reconocidas como indígenas no lo hacían públicos ¿no? entonces uno de los grandes cambios yo creo que de perspectiva de la sociedad argentina en los últimos años es esa la reinclusión de la sociedad indígena en nuestra sociedad ¿no? porque tanto por derecha como por izquierda muchas veces te decían a los indígenas lo mataron todo lo mataron mucho ¿no? entonces eso llegan y el paso es que te dicen ¿no? ahora lo que sí es cierto es que los pueblos fueron alrededor del siglo XIX después de la revolución como producto yo lo comenté ayer fueron desapareciendo algunos poco resistieron el único que resistió hasta hoy yo lo que te lo comenté es la escuela Maicha Tucumán pero la gran mayoría se fueron descolonando ¿no? algunos aguantaron mucho también ¿se acuerdan de la primera clase cuando hablamos de este señor Pedro Borges que dirigió la última existencia de los Valle Cachaquíes? bueno hasta poco antes uno de los grupos más compatibles con los españoles llegando del siglo XVII eran los Tolormones 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 a los Tolormones después de la calle de los Valle Cachaquíes muchos estaban llevando antes de la calle con los cuales los españoles no los separaron se iban mandando todos juntos a otro valle exacto hay un lugar que se llama Tolormones de los Valle Cachaquíes ¿si? y tuvieron sus tierras comunales durante doscientos años ahí y en la justicia una y otra vez desistieron todos los los empates encomenderos de autoridades y finalmente en 1870 el pueblo es obligado a tener sus tierras comunales se lotean ¿si? o sea que algunos pueblos tuvieron una duración muy larga pero la mayoría fueron finalmente con el correr del siglo XIX fueron partiendo la identidad con pueblos de indios y en muchos casos partiendo su identidad de Italia ¿si? también fue el caso de los pueblos guaraníes ¿no? que vivieron una tragedia porque habíamos visto ¿no? después del fracaso del proyecto de Andrésito del proyecto de construir la provincia jesuítica de la nueva revolución sin jesuitas sin nadie más que los indios los pueblos fueron muy devastados con muy poca población y después empezaron a sufrir los empates entre Ríos Corrientes sobre todo Maraguay los portugueses entonces fueron más diezmados los correntinos en 1827 se vengaron de la ocupación de Andrésito de Corrientes y una masacre en un pueblo que se llamaba San Roquito Tauquel etc. etc. y se apoderaron de las misiones del sur que eran las del río Uruguay pasaban a ser parte de Corrientes y Misiones fue por un tiempo una provincia que había perdido otra población y finalmente quedaron desaparecen como provincia desde mucho tiempo entonces el presidente se puede hablar de Paraguay a quedar como parte del territorio entonces el destino a los pueblos también fue parte de su identidad con pueblos indígenas y dispararon buena parte de su población hacia el sur del territorio sumando a los paraguayos que eran indígenas con la cual cuando uno está terminando el periodo de 1880 de repente los pueblos indígenas y la identidad indígena dentro de lo que había sido Española realmente está invisibilizada así que todavía queda de indígenas los indígenas y de repente termina con la conquista del desierto y del Chaco y la separación y la destrucción de las comunidades previa que también los separa muchos mueren otros quedan en pasos por el país y los entregan como van a devorar en las provincias y también esa parte del problema que también están pero quedan invisibilizados dentro de la dentro de la nueva configuración nacional eso con respecto a los pueblos indígenas pero con respecto a al otro grupo en cual hablamos las primeras en términos esclavos y la población negra en general se ve un fenómeno diferente pero que tiene algo parecido que es la final invisibilización vamos a tratar un poco pero digamos si bien tanto en los indígenas como en la población de origen africano hay un proceso lógico de mestización y es un tema invisibilizando en particular en el caso corteño donde había más población negra concentrada lo que se va a dar después de la revolución es la formación de sociedades africanas por ejemplo en otro lugar no sabemos qué es cierto supone que no es una sociedad africana agrupa la gente del mismo origen en sociedades mutuales ¿sí? que se encargaron de juntar fondos para construir la libertad de otros miembros de esa comunidad estas comunidades en realidad no muchas veces no tenían el mismo origen étnico sino como ya mencioné en la primera clase se agrupaban por el lugar donde habían sido capturados ¿no? transportos de salida y recreaban digamos reemplazaban todos los lazos de parentesco perdido a partir de los lazos nuevos que se construían en estas sociedades ¿no? entonces estaba la sociedad de los mozambiques de los cómpicos de las bolas de los de los ángalos maravillas hay un montón de sociedades y sociedades que se estarían comunes y se emprenden y van amando otras incluso en el poque en el museo de los nacionales se observan varias banderas de la sociedad en el mundo que tenían un tal poro le decían tango un tango ¿no? o después la música o después la música en el cual organizan sus propios bailes que era una forma de recrear identidad africana ¿no? el cantombe los bailes con tambor donde además juntaban fondos para poder hacer las compras y asistencia entre ellos servizas para los difuntos ¿no? y esto mantuvo mucho más tiempo que la identidad indígena en los pueblos de indios presente la identidad afro en particular en Buenos Aires de hecho si acá hablamos de Rosas Rosas tuvo una reacción muy bien conocida muy fuerte por la comunidad africana de la ciudad de Buenos Aires ¿no? porque por lo que tengo diciendo porque sentía las necesidades en el sentido de si bien Rosas por ejemplo en 1831 volvió a instalar por un par de años entretenidos esclavos después los sacó y les dio algunos textos hipólicos de todo que fueron muy valorados por la comunidad negra por ejemplo 1838 los franceses que lo vinieron en el puerto de Buenos Aires viven la fiesta en el 25 de mayo que es la gran fiesta de todo el país en ese momento y se hacía siempre una fiesta de la Plaza de Mayo una Plaza de Victoria se llamaba en esa época que hace Rosas que invitan a los negros a tocar tambores en la Plaza en un momento mayor prisa por lo cual afialza imagínense lo que era simbólicamente para aquellos que siempre eran inferiores también que golpeen en el lugar principal de la celebración como se ven en los cuadros de las Rosas iba a los mandones mujer encarnación en Cuba también y además no eran solo gestos sino que también a veces facilitar a fondos a las sociedades africanas etc. eso genera una gran identificación de la población negra en general por la causa federal una de las cosas que más describían los enemigos del racismo era con desprecio era que los negros apoyaban los más despreciados y sin duda esa identidad que era de la academia africana o afro-descendiente digamos hoy que es lo políticamente correcto era muy fuerte realmente intensa e incluso sobrevivió un tiempo después de de la caída de la Rosas de hecho una historia uruguaya que no tiene una hipótesis que se puede probar pero bueno siempre se pregunta ¿por qué Montevideo de la impronta negra de los pueblos como Buenos Aires que tenía la misma impronta no la tiene? ¿no? es difícil de recordar porque en una época se manejaba una hipótesis de que la fiela amarilla se había muerto de todos los negros lo cual es falso volvieron a muchos obviamente la tasa de reproducción de los negros es que la menor parte por su posición de vida armadas pero en realidad el libro más serio sobre el tema de la desaparición de los negros que es del historiador norteamericano de los negros que se llama los afro argentinos o de los aires libro viejo del viejo entre el tal él lo dice que no es que los negros desaparecieron sino que se fueron mezclando se fueron visibilizando sobre todo ante el aluvio de inmigrantes que empieza a venir es decir en 1810 en 1810 con los aires el 30% de la población era el 30% de 40.000 más de 50.000 más de 50.000 eran 15.000 personas ¿si? entonces algunos murieron de la dependencia otros murieron de epidemias por tanto sectores más pobres etc. pero en realidad lo que más parece ha ocurrido es que ese futuro recién afín en el siglo XIX van perdiendo sus lazos comunitarios su identidad aunque sobrevivió a Rosas ¿si? en la década de 1860 y 1870 hay periódicos negros en Buenos Aires digo hay sociedades mutuales negras pero que van perdiendo un rasgo que era muy importante en las sociedades africanas anteriores que son los bailes por ejemplo o sea las sociedades negras pasan a ser asociaciones mutuales como cualquier otra asociación mutual y por qué no las orquestas de negros intentan tocar como se lo european ¿no? incluso en el carnaval ehh incluso muchos grupos dejan de ir al carnaval ustedes saben que Rosas prohibió el carnaval ¿no? en la calle y yo vale cuando la calle Rosas vuelve el carnaval pero eh aparecen comparsas que siguen casas de negros y eso es visto como un insulto y dejan de ir al carnaval por lo cual se van perdiendo varias de las de los lazos comunitarios que se van difuminando ¿no? siempre puede parecer algo que falta explicar bien ¿no? pero en todo caso se escuchan trabajos sobre el tema y todos sigan en esa conclusión lo que decía que un historio uruguayo lo que no conozco me decía que para él decía que bueno en Montevideo los negros fueron del partido Colgado del partido de Colombia ¿no? en cambio en Buenos Aires fueron rosistas los hicimos un partido y asociaba a esa derrota a ese destino diferente sin embargo hubo grupos negros que había en la época de Mitra había una parte llamada negros liberales ¿no? y después hubo un regimiento llamado Mitra y que la gente va por negros ¿no? con lo cual no es una explicación que parezca que todo va a ser tratada son cosas que estoy tratando y investigarían porque si es algo interesante es como si uno mira por ejemplo el surgimiento de las músicas populares del siglo XX generalmente española la negativa es interesante la importancia negra en muchas de ellas el tango por ejemplo es música portuaria sin embargo no tiene percusión se supone que tiene alguna antecedencia negra pero la música negra se basa en la voz que el candorio tiene la samba el samba brasileño lo tiene la música del norte de Brasil lo tiene el son cubano el jazz no y el tango no entonces es particular ¿no? por más que como un músico de tango negro pero no tiene la voz no sé aunque tenga algo percusivo entonces ahí todavía sigue el tema en lo mismo falta la ilusidad el proceso de progresiva y visibilización de la comunidad negra que al principio del siglo XX prácticamente no tiene ninguna importancia pero en cualidad hay algo que es cierto es uno de los cambios brutales para entrar en un momento más general que sufre este país que es la llegada masiva de 10 mil antes europeos ok le da el nuevo tono digamos a la sociedad local pero además viene a resolver a favor de los grupos dominantes algunos de los problemas que tenía obviamente sobre todo los que tenían la mano de obra ok acá hay que decir algo interesante interesante pero pasarla que es importante es es una vida eh para entender el origen de uno de los problemas clave de Argentina no que la desigualdad social pero tal que los historiadores que han trajado las condiciones de vida y que han logrado establecer que es muy difícil en historia económica ciertos criterios para entender el desarrollo de las condiciones de vida encuentran que la brecha social colonial se achita después de la revolución donde toda la época caudillística digamos bastante pequeña que dio el siglo XIX y se dispara absolutamente en el momento después de 1860 cuando comienza la asociación importante de Argentina con el mercado mundial y el gran presidente económico del gobierno económico y si a los pobres el pobre es la joven pero la brecha se dispara de manera de que gusta ¿si? entonces nos dan algunos indicios para entender ese apoyo popular al federalismo por el lado económico que siempre política complejo a medida que sigo diciendo a ver por qué hay varios índices que muestran que es lo mejor de las condiciones de vida baja la tasa de mortalidad y de otras cosas porque se introduce la vacuna para la viruela que genera desastres ¿no? eh mejora la alimentación en general ustedes piensan en una sociedad que sobre todo vendía cuero ¿no? tiene una gran abundancia de carne si le venden mucho cuero hay carne que hay que vender la carne la alimenta bien obviamente entonces es carne y el alimento es barato y hay un grupo de historiadores en todo el mundo que hacen un tipo de estudios que se llaman antropométricos que vienen a la altura de la población a lo largo del tiempo ¿no? y lo que notaron es que el poli-independencia se escudo mucho a la altura de la población promedio en el río de la plata incluso para grupos eh no blancos los negros los parques con lo cual es un indicio solo un indicio de una mejora general de la posición de vida ¿no? en el sectoral en particular el libre cambio genera así como genera cuatro problemas genera muchos beneficios de consumo ¿no? porque entonces el sector popular empiezan a a comer fideos empiezan a incorporar otras cosas a su consumo o a comprar bienes más baratos ¿no? por ejemplo un gaucho pobre, potente un poncho de galvón hecho en Manchester y un poncho de lana hecho en la torquería de Pampa de la frontera o catamara es una cosa bastante particular y el cuchillo que era hecho Sheffield ¿no? entonces es importante en una sociedad en la industria es importar todo lo que hay y los grandes perdedores de eso son los artesanos los artesanos de Buenos Aires y de las otras ciudades y de la particular de Buenos Aires que piden permanente protección misma o protección misma o protección misma que nadie se lo da ¿no? de rosa es el elemento al día que usted tiene muy hábil y busca ganarse el apoyo de los artistasanos hacen una ley de los tiempitos de la DUAP que le ponen impuestos a los sombreros a los zapatos no pueden competir con la sociedad industrial con la industria el problema de Argentina sabemos ha seguido trabajando con la Argentina pero no el tema de aburrir cuando se abre la importación es triste igual es claro no hay proteccionismo industrialista porque han escuchado cada cosa últimamente en esta época que estamos hablando del siglo XIX no hay industria aquí no hay uno puede acusar a la generación de los 80 de no haber industrializado porque ahí hubo planes industrializados y había un habitaje de los 1840 acá no había carbón ni hierro ni dinero con lo cual el sistema industrialista es imposible esa nadie se lo cubre porque no hay condiciones estructurales para eso no basta con la voluntad digo esto porque a veces no pusieron protección ninguna protección no para qué es cierto que el proteccionismo hubiera favorecido además esto porque los corrientes siempre queríamos porque se le daban donar más tantas veces contra rosas porque le exigía proteccionismo entonces las corrientes le arruinaban la competencia de la hierba brasileña le arruinaban los productos de la Inglaterra y por ejemplo los correntinos fabricaban barcos en el Paraná entonces se quedan de barco afuera se quedan sin industria comunidades por eso corrientes se mató cuatro veces contra rosas y las cuatro veces también no más pero en la última no con Murquiza le daban con Murquiza aún así no impusieron ningún tipo de librecambio pro de proteccionismo entonces tiene esto que decir y además el librecambio tenía gente de popularidad en el internal por eso se vencerían mucho bien y baratos en la escuela socialista por ejemplo era librecambista por mismo porque eso generaba ingresos pro facilidades de consumo popular bien entonces hablaba de la llegada de gigantes para ir resolviendo esta cuestión vuelvo un poquito para acá porque la cosa me pasa si hablamos de la esclavitud y hablamos de la escasez de mano de obra yo mencionaba hoy al empezar que un problema que tenían en el litoral en general los estancielos era cómo regresar los desclavos que eran la mano de obra estable de una instancia ¿de acuerdo? entonces tenían un problema porque si pagaban asalariados te costaban el acceso de dinero y la gente se que terminaban negociando como dije antes con los pequeños productores que dan tiempo de su trabajo a cambio de algo a los grandes propietarios lo interesante es que se pare a veces y los grandes propietarios intentaron conseguir otras formas de trabajo coactivo es decir lo cual obligó a la gente a trabajar hay un estudio muy interesante hecho sobre las instancias del propio Rosas no piensan Rosas gobernador Rosas están ciertos ¿qué hizo Rosas? cuando no tienen más esclavos deciden en el que 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 traen adoptivos indígenas a trabajar capturados a la frontera porque los traen y los hacen trabajar como si fueran esclavos a cambio de la ración o sea de comer y el que ¿cuál fue el problema con esto? en unos pocos años estos indígenas son una costumplanza de trabajo etcétera y empiezan a negociar al igual que los peones condiciones de salario y obviamente empiezan ganando lo mismo que los peones entonces Rosas idea otro no es el único porque si lo estudian otro es lo mismo idea otro es traer gallegos ustedes saben que Galicia es tradicional expulsor de no de oro ¿por qué? por problemas económicos entonces en esa época antes de la gran inmigración vamos a hablar de la 1840 el pasaje transoceánico de Calixto eso es un freno para la inmigración europea esto se cambia mucho cuando presenta el vapor y se abarantan a fleste entonces ahí puede empezar la gran inmigración entonces Calixto de Rosa antes de esto pagaba el pasaje de los gallegos los gallegos tenían y tenían que trabajar gratis hasta que cubrieran el costo del pasaje entonces entonces toman ese ejemplo de lo que les pasó los gallegos pagan el costo del pasaje y empiezan a reclamar sueldo y al final emigran a los peores ¿por qué pasa esto? porque en tres nombres relativos aunque siempre los centros populares estaban en esta tendrían posiciones estructurales para negociar que es la tasera de mano de obra y la alternativa a pluralizarse la alternativa de salir de la estancia la llegada de la inmigración ya que le van a resolver los problemas a los grupos más grandes ¿por qué? porque empiezan a dar más mandadores y eso puede llegar a ser bajo los salarios y además se empieza a ocupar más el territorio cada vez en una tierra fiscal empieza a haber un mercado de tierra si se ve y se compra la tierra y la tierra se empieza a valorizar con lo cual para un pequeño productor cada vez se empieza a hacer más difícil a partir de los 60 o en adelante volverse a su vecino con lo cual cada vez tiene menos opciones que ir a emplearse para trabajar por un salario menor que su padre digamos y lo que va a fundamentar en esto es el fin de la frontera cuando a partir de los 70 la frontera conquista lo que llamaban el desierto la frontera también era una opción de vivir en la frontera pasar vivir y venir no le gustaba hacerlo pero tenía una opción para bueno tener otro tipo de recursos el fin de la frontera la llegada de los inmigrantes el marcado de tierras también completan el juego litoral sigue viniendo alguien preguntaba hace un rato por los trabajadores golondrinas estaban los que venían desde siempre desde el interior al litoral trabajaban se volvían aquí sigue mucho los inspirantes se volvían hacer lo mismo cruzaba en el océano trabajaban tiempo se volvían y ellos se volvían otros como sabemos bien se instalaban pero en todo caso es un cambio muy rápido y muy fuerte bueno y como la pregunta de Arsenal en ningún lado se nota más que en la provincia o sea el surgimiento de Rosario en muy poco tiempo es una villa mínima hace una ciudad que tiene más de 20.000 habitantes hace unos pocos años o sea en 1869 hace 23.000 habitantes pero si no me equivoco y antes si tiene esa habitante todavía un pequeño pueblo ¿no? ese es el usted y el comienzo de las colonias agrícolas así que es la provincia que es más rápido que pega que es una provincia bastante pobre que pasa en la provincia de las más ricas mientras que en el río le pasa al contrario ¿no? es una provincia más exitosa el hecho de tener que no entrar en el ferro barril porque tiene doblada el río porque las rebeliones y el nido interno como no se puede acordar la deja un poco fuera del juego ¿no? y es la que menos de la región campeana la que menos aprovecha la ideal salto productivo del momento final del periódico que es el comienzo de el ganero del mundo la tentina de los deportadores etcétera que por supuesto generó condiciones materiales importantes pero a la vez fue bastante dramático a nivel popular por esto que se pierden muchas de las condiciones favorables a los miembros del mundo popular que existían previamente condiciones estructurales a esto se suma que el fin de la frontera también es el fin del reclutamiento militar para ir a a tener otros sitios y progresivamente la consolidación de un ejército nacional y del estado además hace que progresivamente vayan desapareciendo las milicias brevemente la milicia a partir de 1852 pasa a llamarse guardia nacional es lo mismo milicia por otro nombre la guardia nacional va a ser muy importante durante varias décadas pero hacia 1870 la consolidación del estado nacional va a ir haciendo que progresivamente el estado confíe más en el estado y el ánimo confíe más en el ejército que trate de desmovilizar las milicias para no tener poderes rivales entonces hay algo que se fue bien estudiado que es la consolidación del ejército durante la guerra del paraguay porque ese ejército que tenía esa guerra tan tremenda es un ejército que progresivamente responde más a la autoridad nacional que a la cualquier autoridad provincial y el cuerpo oficiales que se forman en esa guerra de rayos es un cuerpo oficial fiel al estado nacional eso es lo que explica mejor que nadie la carrera de Roca Julio Cristina Roca es que es un oficial de efecto nacional que siempre quiere en todos los conflictos que debe pelear para el estado y se convierte firmemente en él que termina en consolidarlo y ese ejército nacional con armas nuevas con un tipo de revolución nueva cada vez es más difícil desafiar no solo por los grupos indígenas que finalmente son derrotados por ese ejército sino por las famosas montoneras ya no tiene forma de derrotarlo el último ejemplo contrario de eso es en 1874 los mitristas se rebelan contra el tipo nacional una vez tiene la sensación de que Mitre ganó no el viejo dicho en realidad el mitrismo va a ser va a fracasar después de la guerra por la guerra de Paraguay el proyecto mitrista hegemonía porteña en el estado nacional sin juego de resto prácticamente cae cuando la oficialidad del ejército de la guerra ahora va a empezar a una candidatura contra el sucesor de Mitre y le ganan las elecciones con Domingo Jópez y Sarmiento Sarmiento y su sucesor de Avellaneda van a armar un muy buen tema de poder que es afianzar afianzando las oligarquías provinciales y una parte de box aires pero no no es el juego por té de hecho el presidente de la guerra de la guerra de la guerra de los parques son tibumanos entonces esa alianza que es para la liga de los gobernadores que se va haciendo muy lentamente va a ser desafiada por los mitristas en 1834 cuando dice cuando el mitre se presenta para ser presidente otra vez y pierde en Nueva Canera y alega fraude y levantan armas la primera revivión de alcance nacional no es en un lugar se revieron en Buenos Aires Córdoba y los indígenas de la puna su propia agenda son partes lo que mencioné antes son partes de levantamiento el estado del ejército nacional se lo pone crudo un mes hay un libro interesante al respecto bastante reciente llamado Mitre Montonero porque pelea con Montoneras o sea Mitre Monta dice yo que siempre pelea con Montoneras nací en una montonera con lanzas lo deshacen y después de eso ya nadie y el último en el momento por otro lado que era de López Cordal en 76 lo deshacen en unos días los anteriores de López Cordal fueron mucho más intensos pero el último no dura nada no hay más desafíos militares al estado no se puede hacer eso y aprovecha el estado para licenciar a las milicias el último episodio de este drama digo porque esto es importante para el que estamos hablando acá porque si no hay más frontera y no hay más guerra internacional por la de Paraguay por la de las milicias y no hay más milicias no hay más movilización militar de los centros rurales porque la parte fundamental de la vida de esta gente que era de los hombres que obviamente involucra a todas las familias que es estar permanentemente siendo movilizados para distintas luchas pero que en esa misma movilización encontrar un lugar de participación política la milicia fue sobre todo un gran espacio de participación de la política popular a lo largo de todo el siglo XIX el apoyo de los caudillos el lugar del reclamo de la época de la indigencia la desaparición de la milicia también es la que termina de ordenar lo que la silencia viene buscando en 1810 que es un orden en el cual los centros rurales no tengan participación o sea como ustedes claramente subordinados no hay más líderes populares militares ¿sí? Quiroga Rosas Burnos Víterni son líderes populares que también son que es militares Carlos Pellegrini ya no lo es ya no es un líder armado ¿entienden? Juárez Selma ya no lo es ¿sí? ya ese grupo que se llama la generación de los 80 cambia el juego porque ya logró el orden que tanto anhelaba y ese orden en parte por supuesto esta ofensiva de los grupos dominantes y por el cambio estructural de un país cambió brutalmente ¿sí? el último levantamiento contra el Estado Nacional lo va a protagonizar justamente también publicando los objetivos populares la provincia más poderosa que es Buenos Aires ¿no? en 1880 Buenos Aires se opone a este crecimiento del Estado Nacional que es la amenaza a un militar de privilegio pero es decir que digo al menos que confundir la historia con la historia del Estado Nacional no es igual por el dicho de uno como también este drama 1880 sucesión de Avellaneda lo decimos ¿no es esto de ustedes? ¿qué pasa? otra vez lo mismo Roca candidato de la Liga de Gobernadores Carlos Tejedor candidato corteño que une a los ministristas con un sector que se llama el autonomismo corteño así ustedes han una gran paradoja a mí siempre dio mucha risa en México el nombre del partido más importante el PRI el nuevo partido de la revolución institucional ¿no? una contradicción el partido que estuvieron realizando el partido oligático que estuvieron realizando en este país era un partido autonomista nacional ¿no? ¿por qué? porque la alianza de los autonomistas eran los más antiprovincias que había pero ustedes saben que en Buenos Aires hay paréntesis después de Rosas se dividen los liberales entre mitristas también llamamos nacionalistas porque querían la organización con la economía por lo temía contra los autonomistas que querían que se estrenan en fuego y dedicarse solo a los aires ¿sí? la paradoja es que los autonomistas para que vean unos mitristas se terminan aliando con el partido nacional del resto de las provincias entonces terminan siendo los objetos de esa unión de la encina que hay que ver después de dar los robots de Rosas con Roca con Roca con Roca con Roca con Roca con grandes personas en el interior y ¡tuc! Estado Nacional ¿quién se opone? el resto de Buenos Aires ¿sí? entonces en 1880 el cargo que quedó se presenta elección es contra Roca que Roca se gana en todos lados de cara fraude y no tiene milicias entonces ¿qué hacen los porteros? convocan a clubes de tiro compran fusiles parece que no somos prácticas de tiro empiezan a armar a colación a la vieja usanza como a los pobres en los regimientos y se disponen a una rebelión contra el resto nacional ¿y qué pasa? ya no se puede hacer eso le mandan a la ejército nacional y entonces me parece que se olvide entre mis muertos de ese enfrentamiento que el resto entra a Buenos Aires y que hace el mismo presidente y dice bueno a partir de ahora la provincia va a cambiar pierde la destabeza saca la ciudad deja provincia capitales separadas y a ese ahorro digamos en un punto bueno ya iba a seguir diciendo puede ser más poderosa pero imagínense un punto no capital no es capitalizarla la debilita le saca la aduana ese proyecto nacional y y convierte a la capital en un distrito federal que depende bueno como ustedes recordarán hasta hace 20 años depende de directamente de las autoridades que ejerce esa nación entonces si quiero el ejemplo de los países federales esto con lo cual ese cambio de finanzas termina con solidaridad que estamos llenando no la derrota de la provincia más poderosa donde por supuesto sería se recompone la situación digamos a cambio de que la pampa húmeda propone tanto a los sectores dominantes que de lo que se trata de compartir un poquito la riqueza puede ser arreglo oligárquico bueno proteccionismo sobre el vino para que el dos acerzcan proteccionismo sobre el azúcar para que Tucumán crezca pero la piel que le llevan los productos a buenas aves y después tiene que cambiar entonces y entonces el triunfo esa tierra es que además los grupos dominantes logran también un consenso sobre intereses compartidos la equiberada política conservadora y donde aplasta la vida popular en el sentido de participación teológica y bueno en gerencia en la vía pública esto no quiere decir que sea una tragedia total los destinos populares son muy variados y muchos prosperaron a esta base en la idea uno de los cambios más positivos sin duda es el tema educativo porque obviamente la implementación de un sistema público de enseñanza transforma brutalmente yo le dije en 1869 solo 22% de la población argentina de distribuir en 1895 ya eran 45 no sé no veo eso es mucho puede que esto influya en que los inmigrantes muchos llegaban ya con esa sabiduría pero también hay que reconocer la implementación de ese sistema que genera un cambio brutal y eso también genera unos cambios culturales populares por ejemplo la discusión de la escritura de la lectura popular Martín Tierra o sea que es un libro que es un libro que mucha gente puede leer o el libro más popular de la época es Juan Moreira que era el libro que los inmigrantes usaban como carta de presentación del país para entender el país lo leían en el focetín y ustedes saben que el disfraz favorito de los inmigrantes que armaban era la diversión de Juan Moreira que era el coche macro pero puede ser que el Martín Fierro cuando se dice que es un poema ético es un proyecto de Estado general de popular porque se empieza a mirar con una voz con esa época la que da a España lo que pasa es que el tema de Martín Fierro es que Martín Fierro es un jugador de protesta cuando José Hernández se escribe cuando José Hernández sale el libro El Pajador exacto lo que pasa es que es un poco posterior justamente el parecimiento de Martín Fierro es aquella como se convierte en un poema de protesta en el poema de Pico Nacional avalado por Estado ese cambio es el cambio también de la percepción de los sectores dominantes ya el enemigo peligroso no es el gaucho no es la barbarie montonera sino los inmigrantes que traen ideas foráneas anticapitalistas los italianos eran las sociedades muy fuertes que aparte también se pide con más tiempo los italianos los españoles algo similar sobre todo porque hay un problema que es con la aparición de algo nuevo que es justamente cuando muchos de la sociedad capitalista también aparece un nuevo tipo de reclamo popular si en 1880 se acabó enseguida va a aparecer un nuevo tipo de desafío local mucho más de esto inicialmente pero en 1878 se formó un sindicato que se llama la manera de la unidad tipográfica existía en 1857 como mutual pero en el 78 llamaba mi abuela que es la mi abuela que forma un sindicato una mi abuela que existió y a partir de ahí en la década del 70 va a surgir el socialismo y el anarquismo que es un tipo de combate popular diferente de los combates previos esto siempre lo digo que es parte de mi apuesta actual que es el problema que nosotros tenemos y lo dije en la primera clase es que cuando aparece el anarquismo el socialismo parece que nos olvidamos todo lo anterior entonces a partir de ahora los obreros tienen que ser la gente socialista porque tienen un problema de clases ahora al principio tuvo un problema que se toma que se toma el narcisismo que se hace muchísimo sobre todo en el casero en el casero urbano y eso es todo de lo que está pero tiene mucho impacto sobre todo entre los inmigrantes todavía nos falta saber qué pasó con todos los priores que estaban de antes que te hizo es decir que ahí hay un punto ciego porque vos lo que dijiste recién que lo que decimos es que desaparecieron la vacuna yo creo que desaparecieron cuando llegaron los poblanos a Santa Fe que mucha tierra estaba vacía ¿qué pasó con los priores que estaban desde ahí? no se estudió algunos se mezclaron otros se fueron etc. pero ¿qué pasó? no se murieron lo que nos falta es un poco el empiezo de la inmigración sin el cual no entendemos al país es tal que a veces hace que cambiemos a todo el foco no que digas bueno la inmigración cambia los juegos para siempre sin duda ahora ¿es todo de nuevo? no o sea todo lo que yo vine contando es que se me da deja una huella deja una marca y el problema es que a veces no es tanto que lo que hay sino que lo dominamos y la operación que vos mencionas es fundamental en ese sentido es que ahora que los vouchers no molestan más lo que hacen recar los robos a los hueones para la época del centenario es decir bueno ese es el ser nacional si el campo es la gran amenaza del siglo XIX para los dominantes urbanos ahora la amenaza es la ciudad foránea inmigrante por boliche donde el idioma mismo está amenazado por las hordas de italiano español de granamal judío todo turco político digamos el migrador del horror de esta red de una aristocracia que ganazó ahora sí es una aristocracia porque es muy rita o sea la diferencia de sus antecesores del siglo XIX eran ricos a nivel local eran hombres a nivel internacional estos de principios siglo XX son riquísimos a nivel internacional y por eso lo de la brecha y ahí bueno pasa lo bueno va a ser el campo el campo es el borde de la virtud de la Argentina y ahí se eleva el haucho al ser nacional ¿no? figura mítica ¿no? figura mítica pero la parte en cuanto a las cosas que hoy en día son imposibles de considerar como el caso se va a salir a lo mejor no es ser nacional dos es pampeano el resto del país no se importa tres es una duda la que hay que explicar y además es un proceso muy interesante que es como los grupos dominantes que pasan a la existencia de europeos es un gancho ¿no? o sea era algo que sus padres ya lo han matado por decir este golpe eso cambia ¿no? si si Ramos Mejía empieza a comparar y cuando ven en gaucho un arte sabio digamos un inmigrante un animal que lo único que quieren es que hacer se van a entrar y que Ramos no tiene ninguna virtud que el gancho por lo menos era de la tierra se van más filoso para su padre Ramos Mejía pues mirándolo con los reyes inmigrantes ¿no? bueno Sarmiento termina su vida con un libro feroz racista que es conflicto de la monía argentina dice que chaco no llevamos una explicación ¿no? que le han traído que se le han traído que se le han traído a Alemania que se le han traído a todos estos tan que se le han traído todo el año ¿no? y bueno esa es la imagen un poco desinastada de de lo mismo que lo necesitaban para poder llegar adelante el tranmigueriano que es una cosa del tranmobalto ¿sí? en los sectores de la clase popular tenían en la educación una posibilidad de ascenso a una herramienta más y ahora pienso que en realidad es como era una herramienta para invisibilizar a los rectores que no se le han traído eso es un problema que siempre tienen dos caras como el tema de los pueblos indios y la revolución porque si es que es mejor pagar tributos y tener tierras comunales o no pagar tributos se le considera igual pero no tener tierras o sea es es un tema complicado ¿no? acá pasa un poco lo mismo yo creo que el sistema educativo la verdad es que desconozco ese trabajo que hayan estudiado que opinaba a la gente con un beso yo creo que es en general que es positiva la mirada porque permitía la sensibilización o por no la apelación a ella saber escribir siempre es un requerimiento popular y además luego que los han desguardado en el momento que se predispone a la gente que tengan a aprender a escribir aquellos que lograban no estaban sus hijos ahí porque no estaban trabajando con ellos que lo reciban pero de a poquito que se hagan ese sector que se va expandiendo va a generar una obviamente genera un beneficio ¿si? a la vez obviamente los grupos dominantes van a usar la educación para exponer una forma en el mundo ¿no? o sea educar disciplinar organizar ese social entonces es un proceso que controblecaba obviamente ahora a la vez hay algo que hay que renunciar al Estado argentino en ese momento es que la misma visibilización en ese momento permitió una integración bastante fuerte de grupos muy diferentes ¿no? que ocultó otras desigualdades ¿no? esto es lo que intentemos tener esto por de pie no es igual a la gente pero intentó evitarlo con vida de la gente de la gente de la gente de la gente hasta el hecho de que en una sola generación logran que hijos de inmigrantes quieran de entidad origen o por lo menos la pierdan en voz de la entidad nueva ¿no? cosa que no pasó o sea acá no hay mucho ítalo-argentino irlandro-argentino o Estados Unidos es más bien valentino bastante rápido esa es la integración y los matrimonios víctores son bastante comunes sobre todo entre gringos y entre gringos falta investigar bien por el tema de la invisibilización criolla no de la invisibilización de los pobres eso es el tema de nuestra pregunta para un poco entender después cuando aparece con el peronismo por ejemplo la figura estigmatizada y especial la pesita negra ¿quiénes son? son todos los que vimos hablando antes ¿no? pero ahí está la realidad racial que es la herencia y el sistema de cátras así que es no jurídico no jurídico no jurídico ¿no? entonces ahí no está que todavía los pueblos se entienden gringos en la inscripción ¿no? o sea son abogidos son abogidos ¿no? es decir que no es es impigrante pero explica ciertas cosas entre étnica cultural y de origen ¿no? o sea no sé si como mal pero no y gringo tal pero no está dando o sea existe eso como marca eso marca que no nos parece significativa porque están muy son parte de nuestra existencia pero de algún lado viene ¿no? es cierto que la inmigración generó también hubo algunas oposiciones fuertes pero en general se dio dentro de no generó violencia es extremo salvo un caso muy famoso que es los asesinatos de Tandí ¿sí no más en su historia? se hizo en 1872 hay un libro que les recomiendo eso me encanta la historia de este caso es un caso muy de película ¿no? que es vieron que en 1871 hay una epidemia de Fiera Varilla en Guilante sobre todo en Buenos Aires pero también en la provincia de Buenos Aires para el día fue bajando por el Paraná desde la guerra de Paraguay también en 1969 hubo una epidemia de Córdoba de los en ese momento que llegan las grandes epidemias en este territorio porque mucha gente además ciudades como Buenos Aires de Buenos Aires no tienen condiciones higiénicas asinan gente no, entonces las cloacas no hay por lo cual es forma de la panza todo el tiempo en 1871 se mueve el 10% de la población de Buenos Aires en 3 meses ¿sí? o sea desastre y deja un impacto en el colectivo mira a la vez nieva la papa ¿sí? todo el régimen porque hay una epidemia de las costas por lo cual a lo de varios estudiantes se pusieron antes de llegar a los Eucaripsis ¿sí? y había varias cosas para creer en eso ¿no? o sea y había un personaje muy interesante que era un tipo que había pillado con el propio Jordán en este río que se llama Solané que decían tatadeos que la casa no piensa en la sociedad así como en la educación en la salud entonces los juganderos son tipos muy importantes porque vuelven a la gente realmente entonces se llamaban hospitales ¿no? decían hospitales campamento de Solané se pone en un hospital afuera de Tartil y empieza a predicar la apocalipsis ¿no? y empieza a decir bueno el problema acá es que los gringos se han entrado con los argentinos etc, etc, etc y finalmente termina predicando que el mundo va a terminar en la noche de año nuevo de 1871 a 1872 llama dice llega el municipio final el pueblo de la piedra que se está de la piedra que se va a desaparecer viene el reino de Dios y solo se va a salvar los quemas de Cristo pero esa noche salió la partida y te salió la tantas 35 personas familia inspirante tal que bueno se ha vivido a mí que se lo calguen todavía bien bueno los detienen los maten etc pero es un hecho tremendo lo que hemos movido mucho incluso a los consulitarianos el reclamo todo eso pero no es algo que se haya arrepentido mucho había más insultos animadversión pero no violencia que se me hiciste ese fue el único paso tremendo porque se juntaron un montón de variables también locales de cantil esa es una parte que era un poco pero más que eso después la alteración fue bastante anomiosa si se compara con otras integraciones encima dejó un montón de problemas y de cosas que no que dejaron de importar por ejemplo ¿qué pasó con Raucho? con esto que se llamaron Raucho antes ¿no? que lo paisan ¿dónde fueron a parar? ¿no? que se quedaron por ahí pero es muy difícil rastrearlos o sea un poco las sociedades mentiras son tapas de invisibilización una respuesta ¿no? y dejar la conformación de una unidad nueva ¿no? que insisto algo que Brasil o Uruguay fue bastante exitosa terminosa o sea genera una identidad bastante rápida eso es lo que había un antropólogo santiagueño que se vivió hace dos años en el campo pobre pero grande antropólogo que vivía en Noruega ¿no? se llama Eduardo Argentina y él tenía el trabajo sobre la conformación de la identidad nacional tiene unos cuentos sobre cómo se forma la cocina argentina sobre todo la cocina pampeana pampeana ¿no? y dice bueno porque esos uruguayán italianos y de español no se cocina ahora después la de la de la 90 la peor esa es la cocina no con aceite de oliva no con aceite de maíz pero con barato pero la cocina de la cocina de origen en realidad es una cocina muy particular simple sencilla que se basa sobre todo en cocina carne asada ¿no? ¿por qué? porque la carne ugarata en Europa comer carne asada era de nombre porque pierde toda la propiedad de carne ¿no? ¿cuál es la forma de panón de usar la carne? buchero que queda toda la grasa en el agua, alimenta ¿cuál es la forma vegetariana? mineraliza ¿me dices? te queda proteína acá le tiras proteína al fuego para lo cual es rico en otros lugares entonces de golpe la carne que se comprende en el plato preferido de todo el mundo por lo cual ruralmente se conforma ruralmente digamos del siglo al siglo XX ya este lugar cambió completamente estos ingredientes pierden mucho de su vida su cocina viene a ser cosas nuevas no?